¿Quieres ver una gafa de deporte bonita, preciosa, maravillosa y de todas las cosas? Todo lo posible que sea bueno. Pues te voy a enseñar una cuica. Lente negra, polarizada y espejada, para evitar tanto los reflejos de la carretera como los del mar. Como ves, está graduada y apenas se nota. Mirad el engumado de la varilla, que va desde el principio hasta el final, en un naranja fosforito con el logo de Oakley a juego. Si os fijáis en la montura, si os la puedo acercar y que se enfoque bien, es un gris con purpurina, brillante, espectacular. O sea, fantasía. Así que si está buscando una gafa deportiva graduada de pantalla y polarizada, está Oakley un día.